El mejoramiento de vida de la población es la base del desarrollo de las naciones y Japón es un ejemplo indiscutible. Hace más de 60 años, después de la Segunda Guerra Mundial, se implementó el enfoque de mejoramiento de vida, el cual se ha compartido con países latinoamericanos desde el 2005 a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón. Las experiencias resultantes de la implementación de este enfoque se comparten en diversos espacios, como el II Congreso Nacional del Desarrollo Rural Participativo con Enfoque de Mejoramiento de Vida. El evento fue organizado por la Red de Mejoramiento de Vida del Salvador, conformada por exbecarios del Programa de Co-Creación de Conocimientos, con el apoyo de YICA, para divulgar los resultados con actores claves para el desarrollo rural. El enfoque de mejoramiento de vida da especial importancia a las propias iniciativas de las comunidades en la identificación de problemas de la vida cotidiana y en la búsqueda de soluciones, aprovechando los recursos con los que cuentan, fomentando la autogestión de misma comunidad. En El Salvador, la implementación del Enfoque de Mejoramiento de Vida por parte de los exbecarios ha producido un cambio de actitud en las comunidades rurales, logrando que la población eleve su autoestima, así como que confíe en poder cambiar sus condiciones de vida y su entorno. Al II Congreso Nacional de Desarrollo Rural Participativo con Enfoque de Mejoramiento de Vida, asistieron becarios participantes en el curso del 2016, provenientes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay y República Dominicana. También estuvieron presentes los actores salvadoreños, claves para la difusión e implementación de este enfoque. Vamos al encuentro de estos esfuerzos que realiza Japón para ayudar, porque nuestro campo, nuestra vida rural, si bien es cierto, ha avanzado en muchos aspectos positivamente, sigue todavía estando distante de lo que debería de ser el desarrollo rural en el país. Las autoridades de instituciones relacionadas con el desarrollo rural, asistentes al Congreso, hablaron sobre la importancia de la incorporación del enfoque de mejoramiento de vida en sus programas. Es por ello que el Ministerio de Salud agradece a YICA y al pueblo y gobierno de Japón de fortalecer a nuestro personal en sus competencias para la implementación de este proyecto. Una de las instancias del gobierno salvadoreño que impulsa el mejoramiento de vida es el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local FISDL y lo hace de la mano con los gobiernos locales. Hemos visto en las familias el interés de asumir sus compromisos para mejorar su entorno. Levantar la autoestima de la gente es más valioso que levantar una cuadra de calle. Hemos venido desarrollando con 15 municipalidades en la implementación del enfoque. Para 2017 estaremos trabajando en 6 municipios más, con lo que llegaremos a 21 municipalidades que cuentan con presencia de mejoramiento de vida. Japón, a través de YICA, promueve el enfoque de mejoramiento de vida en Latinoamérica. El Salvador ya reporta logros de su implementación. Es nuestro deseo que los ex-becarios, al tener una comprensión profunda y flexible sobre el enfoque y aprender de los casos de aplicación del mismo en el contexto latinoamericano, pueden incidir en la creación de políticas y planes que sean parte del quehacer de las instituciones públicas encargadas del desarrollo rural de sus respectivos países. Durante el Congreso se desarrolló la conferencia magistral por el experto japonés de mejoramiento de vida, Dr. Tomomi Kosaki. Él planteó cómo se desarrolló e institucionalizó el mejoramiento de vida en Japón. Se instaló mejoramiento de vida como uno de los dos pilares fundamentales para el desarrollo rural y segundo, o clave, tenía legitimidad jurídica. Y tercer componente, estructura institucional bien definida. Se creó división del mejoramiento de vida dentro del Ministerio de Agricultura de Japón, en gobierno central, tanto gobierno central como gobierno de prefecturas, o sea, departamentos. Y cuatro componentes, es equipo de nuevos profesionales, o sea, extensionistas de mejoramiento de vida. En Japón, el enfoque de mejoramiento de vida se introdujo como política pública en 1948, cuando el promedio de la esperanza de vida para los hombres era de 50 años y 53 para las mujeres. Ya para 1960, era de 65 años para los hombres y 68 para las mujeres. Voy a citar el argumento de Matsuyo Yamamoto, mujer japonesa, que ocupó el primer cargo de directora de división de mejoramiento de vida. Ella estudió economía de hogar en Estados Unidos, ahí aprendió. Y aplicó esta filosofía de terrorismo, homoterrorismo, ahí está nuestra joya, clave de mejoramiento de vida. Ella tuvo que luchar contra normas sociales convencionales, pensamientos convencionales duros. Ha habido mucha resistencia. El doctor Kosaki sensibilizó a las autoridades de instituciones relacionadas con el desarrollo rural, advirtiendo que el mejoramiento de vida implica un cambio de actitud, una nueva forma de ver y vivir la vida. Pero esto no es fácil. Es la cosa más difícil que cuesta, porque primero, repito, han habido normas sociales, culturas tradicionales que son impedimentos para cambiar la vida, costumbres. Segundo impedimento es asistencialismo que crean la dependencia. Y tercer impedimento es mercado, siempre viene a ofrecer productos atractivos, aparentemente, comida rápida que tienen nada de nutrición, electrodomésticos que parecen mejorar la vida, pero no son. Una vez que logren, vayan superando esos impedimentos, por fin llega al mejoramiento de vida, a través del desarrollo de capacidades autogestionarias. Este segundo Congreso Nacional tuvo como propósitos fundamentales socializar el enfoque de mejoramiento de vida como parte del desarrollo rural y sus mecanismos de articulación e implementación en El Salvador. Quienes fueron a Japón a recibir el curso son claves en este esfuerzo y han integrado una red de exbecarios en la región y en cada país. La red de mejoramiento de vida puede ser un aliado estratégico con las instituciones locales, nacionales, para la asesoría en la implementación de iniciativas con enfoque de mejoramiento de vida. Nosotros así lo vemos. También se encarga de mantener viva la filosofía de mejoramiento de vida y está verificando casos concretos en las comunidades. Pero hay experiencias muy buenas y en este momento tenemos, por ejemplo, 15 municipios en los que hemos estado trabajando y que ha sido una cosa importante y tenemos como proyección meternos a seis más, involucrar seis más. Hemos tenido la posibilidad de llegar al menos a 105 comunidades que fueron priorizadas por los mismos alcaldes, por las mismas autoridades locales y tenemos un poquito más de 2100. Esa era la meta. Tenemos 2309 para ser exactos. Si venimos mañana seguramente le decimos 2315 o 2300 porque tenemos ahí que el proyecto está incentivando muchísimo a las personas. El segundo congreso contó con un panel foro de casos exitosos de implementación del enfoque de mejoramiento de vida en El Salvador. Uno de los lugares donde se aplica el enfoque de mejoramiento de vida es el municipio de Hualocopti, departamento de Morazán, promovido por un ex becario que a la vez es alcalde municipal. Durante el congreso habló sobre el esfuerzo que comenzó hace tres años. El primer paso fue darlo a conocer al consejo municipal y darlo a conocer a los empleados. Sensibilizarlo desde ahí porque el acuerdo que necesitamos para implementar mejoramiento de vida depende del apoyo que tengamos de los concejales, de las personas que toman decisiones dentro de la municipalidad. También procuramos que en el organigrama de la municipalidad incorporar o crear la unidad de mejoramiento de vida. Por qué es necesario crearla y por qué también es, digamos, necesario que esté ahí. Porque de esa forma para nosotros la estamos haciendo parte de la institución. Hacemos parte de la institución y estamos obligados a implementar acciones de mejoramiento de vida en las comunidades. Definimos entonces que las promotoras o extensionistas que le llamaron a Japón, lo primero que debían hacer es visitar las comunidades. En sí no es un trabajo meramente de oficinas, es un trabajo de campos, es un trabajo de comunidades. Después de visitar las comunidades había que visitar a las familias, ¿verdad? Para sensibilizar más sobre el enfoque y luego habría que impartir capacitaciones, habría que dar talleres basados en las necesidades de ellas. No en lo que nosotros pensemos que ellas necesitan, sino en que el previo diagnóstico se va conociendo qué es lo que la familia quiere mejorar. Además, se elaboraron y se dieron seguimientos a los planes de acciones, a los pequeños cambios que las familias se proponían trabajar. ¿Qué mejoras han implementado las familias? Las familias en Hualocóctis se han orientado en el tema del aseo personal y en el aseo de los niños y de las niñas. En la familia debe de promoverse eso. Otras familias tomaron como decisión de hacer mejoras en cuanto a embellecer su entorno sembrando jardines. Una señora beneficiaria de un proyecto de viviendas que la municipalidad promovió en el año 2010, ella decide que no va a cocinar dentro de la vivienda de bloque, porque cocina con leña y el humo va a afectar todas las paredes. Entonces decidió, con recursos propios, construir una cocina paralelo a ella. Se mejoraron los accesos a la vivienda. Hay dos o tres experiencias de personas que mejoraron casi 30 metros de acceso para la vivienda. Entonces, porque el acceso en tiempo de invierno era de mucho lodo, y la señora manifestó que sus hijos tenían que salir con sus zapatos cubiertos con bolsas para evitar ensuciarse, para llegar a la escuela bastante limpios. Entonces, a través de un esfuerzo propio y un apoyo adicional que recibió, construyó un acceso. De igual forma, otra familia tuvo la idea de construir un estanque para crianza de pescado. La proyección en Hualocócti es continuar desarrollando las acciones que no requieren dinero, pero también aquellas que les generen ingresos a las familias. Las iniciativas que no representan costo financiero abundan y alimentan la vida comunitaria y familiar. Otro municipio donde se implementa el enfoque de mejoramiento de vida es Perquín, Morazán, iniciativa liderada por el licenciado Mario Claros, expecario y director ejecutivo de Padecoms. En el marco del plan estratégico, lo que hicimos fue plantear un programa de mujeres, que nosotros les denominamos Ya No Somos Las Mimas, es decir, un concepto de reposicionamiento de la mujer en el que hacer de la vida económica, política, social, comunitaria. El otro componente es el componente de la disponibilidad de alimentos, que es un componente que busca contribuir a que las familias tengan una mayor oportunidad y disponibilidad de alimentos en los territorios. También otro componente, el componente de participación de las mujeres, se desarrolla toda una dinámica que tiene que ver con formación y obviamente que el mejoramiento del hogar, que básicamente es impulsar todo este concepto de cómo se generan las posibilidades de que las mujeres vivan en mejores condiciones en su entorno. Padecoms asegura que ha apoyado la integración de 20 grupos de autoahorro, donde participan 279 mujeres, quienes han logrado ahorrar un capital de 20 mil dólares. Quizá hemos aprendido a ya no decirle a nuestro marido que nos dé un dólar para salir, para comprar algo, a depender de nosotras mismas, porque ese dinero a nosotros nos sirve el fin de año. Queremos hacer una cena familiar, ya obtenemos el dinero. Pero nos priorizamos al principio qué es lo que vamos a hacer con ese dinero que ahorramos. Desde 1954, Japón, a través de su cooperación internacional, comparte sus conocimientos y experiencias, otorgando becas extranjeros para que se capaciten, conozcan el funcionamiento y las experiencias en temas como el desarrollo rural participativo con enfoque de mejoramiento de vida. Hemos invitado a unos 336.000 recursos humanos de 194 países. De El Salvador, hemos dado la bienvenida a casi 1.500 participantes, como funcionarios del gobierno, miembros representantes de comunidades, practicantes e investigadores. Dicha cifra equivale entre 70 y 80 personas al año. El KCCP Co-Creación de Conocimientos no solo se basa en los enfoques teóricos y metodológicos, sino que también ofrece capacitación práctica y trabajos de campo. Unos 12.000 participantes llegan cada año a Japón invitados por JICA y más de 10.000 personas realizan cursos de capacitación en su país o en otra nación. JICA atesora una larga historia y resultados exitosos. Para JICA, cada uno de ustedes es un activo humano valioso quien conoce y comprende lo mejor de Japón y del pueblo japonés. Me hará feliz saber que ustedes difunden su conocimiento de Japón entre sus amigos y en público. Una de las oficinas de JICA en Japón se encuentra en Tsukuba, que se ha convertido en la sede del curso de mejoramiento de vida. Desde ahí, se promueven que este enfoque se incorpore en los programas de desarrollo rural en los países de Latinoamérica. En base a los resultados del estudio de JICA sobre la aplicabilidad de experiencias japonesas en este campo, hemos venido ejecutando cursos de capacitación con miras a promover y aplicar el enfoque de mejoramiento de vida en los países latinoamericanos a partir del año 2005. Hubo dos cursos. Uno era para la América Central y el Caribe, y otro era para los países latinoamericanos, y se integraron en el año 2013. Continuamos implementando el curso para 13 países latinoamericanos. Hasta ahora, hemos aceptado 309 participantes en total, en los cuales 34 participantes son de El Salvador. El II Congreso Nacional de Desarrollo Rural con Enfoque de Mejoramiento de Vida permitió compartir los conocimientos y resultados obtenidos. Es importante destacar el papel de todas las personas, organismos y entidades públicas y privadas del quehacer institucional, becarios y exbecarios de ese programa que promueven la implementación de este enfoque en el país. La semilla del conocimiento ha sido sembrada y abonada con las experiencias que demuestran los cambios significativos y favorables en las personas que viven en las áreas rurales de El Salvador. El reto es lograr el desarrollo integral de las familias y con ello el progreso en sus comunidades. Los primeros pasos se han dado. Nadie rechaza el mejoramiento de vida. Todos quieren avanzar y mejorar.